y que pasa gente aquí estamos de vuelta por el canal y por fin después de mucho tiempo he conseguido una aplicación para poder grabar y traeros contenido al canal aunque va a ser de un juego que está jugando mucho este tiempo todo este tiempo que he estado desconectado que es el league of legends para los que lo conozcáis y bueno espero que os vayan a gustar este contenido ya sabéis darle like y suscribirse os dejo con el vídeo va chavales ya estamos de vuelta y he cortado perdón por el corte pero es que no quería haceros comer toda la selección de campeón y campaneo y demás y bueno me ha tocado ir de jungla quería ir mido top pero bueno me ha tocado jungla es una línea que domino más o menos se ha jugado lo justo aunque llevo un equipo bastante curioso un equipo la verdad que bastante curioso empezamos ya la partida de una vez y para los que les sepan de juego y jungla que es una de las calles que es la que más ayuda además voy a hacer un pequeño resumen de en qué se basa este juego para los que no la llegan nunca y para de es un moba hay tres calles hay tres calles que se pueden ver por aquí y una por medio que se llama jungla que esta es la mi posición con la que yo voy a jugar hoy y el objetivo es intentar tirar a estas torres de una en una y llegar al nexo el equipo que destruye el nexo a él que gana como vuelvo a decirte un equipo bastante interesante no sé cómo va a salir esta partida por cierto tengo un campeón que se llama diana que es un campeón que me gusta mucho igual es un campeón que la verdad me gusta bastante a ver si no lo mata vale una vez he hecho esto vamos a pasar y va así poco a poco un plan va un plan va de ir y cargándose bichos de estos y ya está y ayudando a las demás niñas vamos cerramos esto y empezamos ya a ir a ayudar ojo que buena que buena esa del compa se ha hecho una doble se ha cargado el jungla enemigo entonces me va a dar me va a ayudar a que pueda hacerme esto más fácil esto es lo que va a darme visión de esta parte va a darme una zona en la que yo voy a poder ver todo lo que pasa por ahí voy a bajar abajo está debajo del torre que cabrón la has robado tío vale no estoy muerto mejor es que estoy muerto ya que asco he tenido muy poca vida y encima me ha robado esto también en los jungla tenemos el trabajo de aparte de ayudar tenemos que hacernos estos objetivos que se llaman dragones que yo solo lógicamente no lo puedo hacer porque necesito ayuda del equipo pero cuando me ayuda el equipo se hace muy fácil este tipo de cosas vale no tío me ha matado bueno de igual me he llevado una kill así que rentado vale más o menos las líneas vamos bien todas yo de momento bien la partida la veo muy bien porque tengo un Yasuo fedeado no fedeado es como que va muy rato para los que no se mueve la mayoría seguir viendo el vídeo y estará diciendo y yo dejar de decir tengo que jugar para los chavales que no le sepan yo lo explico ah que bien no ha avanzado estar aquí muerto creo que si bien genial eso es la ulti lo que hace mi ulti es atraerlo y le pega como le pega como una carga que está muy muy bien me pega de mucha uy se ha se ha tirado flash tío que asco se ha ido a nada voy a ir a ver si lo mato a lo mejor si no se ha ido se está haciendo esto vale no yo creo que se ha ido y efectivamente la hecha vale otro muerto genial yo llevo una 2 yo llevo una racha buena este campeón para los que quieran empezar en jungla lo aconsejo es más o menos bueno es fácil es fácil de jugar y está muy bien el personaje vale si veis las señales esas son las señales que hay básicas en el loll para pedir ayuda para decir que alguien ha desaparecido o para flamear que es como lo usa la gente que no lo puedo dejar me ha venido el otro voy a intentar robar que bien que bien bien genial equipo que me lleve el oro vale ahora vais a ver lo que le va a quitar a la torre le va a quitar bastante vida para no debe hacerse este vale yo creo que ya ha pegado veis como le ha quitado muchísima vida a la torre comparado con el otro voy bastante bien hostia otra vez dragon por favor no este uno para uno no me gana lo siento mucho veis se me ha venido muy chulo pero más chulo yo no es lo que va a tener que haber tío vale doble kill genial yo creo que se van a rendir vamos muy bien la partida vale otra torre perdona no se si hostia perdona no se si hostia no me lo creo que me la robo perdona no se si este objeto me lo puedo me lo solo pillo mucho y sirve para es como hace efecto bola de nieve cada vez que mato me potencia y cada vez que mato más me potencia aún más va haciendo efecto bola de nieve entonces viene genial para cada vez meter más vale vale nos cargamos a ese o no va va acá chulo me ha tirado ulti genial va yo creo que esto está ganado ya no se porque me pinguea me va a venir el tonto estoy muerto estoy muerto si fuese una clasificatoria a lo mejor no me hubiese salido jungler pero como no he estado bueno de todas maneras yo he jugado de todas las líneas es lo bueno que tengo he jugado de todo entonces no me molesta si sin alguna partida me ponen una calle que yo no he elegido que me han pegado tienen lol tienes que tener en cuenta todo tienes que estar muy pendiente de todo de cualquier cualquier cosa cualquier cosa que te pueda hacer ganar tienes que estar super pendiente porque es lo que como ya he dicho es lo que te puede hacer ganar una partida entonces cuando daré la demás jungla tienes que centrar muchísimo en todo en ayudar en cualquier cosa ahí va vale muerto se va tío que asco se va se va no llego no 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 llego no llego paso paso de seguido voy a tirar el heraldo vale yo creo que ya hemos terminado blanquear a lo mejor nada nada de partida pero de momento esto ya está grande vale piga piga otra piga otra por favor no lo han matado que asco tengo este ya su se han cagado se han cagado vamos a guardiar por aquí tengamos visión por todos lados el lo lor el lo lor eso es muy importante tener tener visión el momento en el que te falte algo de paz de ibai de ibai jacques que era los colantes número uno ya está gg vamos a ganar ha estado bastante bien esta partida he tenido esta partida de las de las que suelo tener igual bueno chavales espero que os haya encantado este gameplay de los y espero que os haya gustado para seguir subiendo este tipo de contenido al canal puedo subir cualquier tipo plan hay muchos muchos tipos de paz mira una S esto es que he jugado muy bien hay muchos tipos 5 calles o muchos personajes 150 y pico personajes entonces tengo muchas opciones para jugar entonces si os encantó el vídeo dadle de like suscribirse y hasta la próxima